El Centro Facultador es Cabeza de Saúl! ¡Lol! ¡Lol de Peñarol, Carlitos Rodríguez! Carlitos Paco Rodríguez con la ayuda de un cero del equipo de Wonders ¡Pobre Peñarol 1! ¡Wonders 0 por la altura llegó! ¡Fútbol Centenario! Y llegó el primero desde el vestuario Prácticamente desde el inicio Peñarol arranca ganando 1 a 0 Apareció Carlos Paco Rodríguez Jugador que todavía no se había establecido del todo en la defensa de Peñarol Por las alturas llegó el primero Se desvió en un jugador bohemio Antes de los 3 minutos pone el 1 a 0 Peñarol Arranca ganando el Carbonero Sale con la pelota, largo pelotazo, era Cepelini Buena mocha para la Quintana que la bajó de cabeza, de cabeza el canario El canario para Facu Torres Buena mocha para la Quintana que pisa el aire Pegó golazo, golazo, golazo Golazo del Nacho de la Quintana descachetada Descachetada con 3 dedos La colgó en un ángulo, después una bonita jugada con el canario y con Facundo Torres El Nacho y la Quintana pone Peñarol 2 Juan Tercero Fútbol Centenario Es todo la revancha, dice la frase Y se habrá esperado este gol la Quintana Con todo lo que le tocó vivir Varios meses sin jugar profesionalmente Después de que se le cayera el pase a Peñarol Hoy pone la firma el Nacho y la Quintana Después de un gran primer tiempo Donde había sido desequilibrante el juvenil Ahora con la camiseta urinera Jugada colectiva de las que ya lo tiene acostumbrado El Peñarol de Mauricio Larriera Termina definiendo mitad de puntín Mitad de 3 dedos para meter el segundo golazo de Peñarol Muy bien, en un ratito en otro parate voy a estar con la tabla anual Así que Peñarol por ahora único puntero Seguido justamente por Wonders Y también se trepa ahora Cerro Largo Viene Facundo Torres que también trepa como Cerro Largo Las pelotas le quedaban a Gargano Gargano para Torres, se metió el área Tiró el centro a zurda Lecho Silveira está a gol ¡Gol de Peñarol! ¿Querías el primero? Lo tuviste Pero querías el segundo también Ignacio en la Quintana Tras un regalito de Mauro Silveira La agarró solito Sin arquero Remató Y pone Y pone Peñarol 3 ¡Wondersero! ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario Centenario es tu radio Gana, gusta y golea el Carbonero aquí en el campeón del siglo El Nacho, la Quintana Si el fútbol dará revancha El fútbol siempre da revancha La Quintana mete doblete El día en el que mete su primer gol en Peñarol No le bastó con el primero Mete el segundo en la cuenta personal Le queda el partido Le baja la persiana Peñarol Doblete del Nacho a la Quintana Peñarol 3 ¡Wondersero! Le digo algo a la pelota Que tiraba Fafu Torres al medio ¡Se iba!